Eso es la parte institucional, pero la realidad nos avasalla a todos en la capital del estado. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Solo en Morelia, Liliana Jiménez. La avenida Pedregal. De acuerdo a la información, los hechos se registraron sobre la calle privada de José Amparán, en el número 28, lugar donde está habilitado como taller mecánico. Ahí se encontraban las cuatro víctimas, tres hombres y una mujer. En un determinado momento llegaron sujetos armados y los atacaron a balazos para después huir. Familiares de las víctimas solicitaron el apoyo de paramédicos que al llegar confirmaron la muerte de dos varones y una fémina en el lugar, todos por impacto de arma de fuego. Un hombre más resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Sin embargo, falleció al ingresar. Durante el operativo, la policía ministerial y la policía de Morelia requerían a un hombre que se encontraba oculto dentro del mismo domicilio, el cual fue puesto a disposición de la autoridad. Y se investiga si tiene relación con estos hechos. Mientras tanto, personal de la fiscalía investiga el caso y trasladó los cadáveres al semifo local, los cuales hasta el momento se encuentran sin identificar. Hasta el momento las autoridades no han revelado el móvil del múltiple crimen Juan José, pues fue lo que se registró la noche del día de ayer en esta capital.